Finalmente pudimos enlazar al senador Miguel Ángel Chico Herrera. ¿Cómo estás, senador? Buenas tardes. Arnoldo, mucho gusto en saludarte. Muchas gracias por la oportunidad. Voy primero con la pregunta capciosa, ¿no? ¿Te parece? Lo que tú digas, mi querido Arnoldo, claro que sí. Miguel, pues hemos leído por ahí que estás muy en silencio sobre el tema Toyota, que porque un primo tuyo es el encargado de la atracción de inversiones del gobierno del estado de Guanajuato. ¿Es cierto esto? ¿Cómo estás viendo las cosas? Mira, Arnoldo, después de que este tema fue denunciado por el periódico Reforma, y por Zona Franca, al día siguiente fui entrevistado por el mismo diario, y yo hablaba de que este asunto de Toyota debe investigarse a sus últimas consecuencias, de que los gobiernos panistas han hallado ya modus operandi en la compra de terrenos, como vivimos el asunto de la fallida refinería con pastas y cereales. Cereales y pastas finas. Cereales y pastas finas, ya se me había olvidado. Cereales y pastas finas, discúlpame, que compró esos terrenos donde también hubo presuntamente negocios importantes, y luego pues vimos con la expo bicentenario, y hemos visto con el Congreso del Estado, y hemos visto con el tema del entré interurbano, interurbano, y yo soy de la idea, y lo vuelvo a reiterar, es importante que se investigue hasta sus últimas consecuencias el asunto de Toyota, y yo comparto el punto de acuerdo de la diputada Yulma Rocha, que a nivel federación se investigue este asunto, y que ya no veamos y observemos solamente todos estos asuntos que enumeré, todos esos asuntos que presuntamente hay complicidad entre funcionarios públicos y entre empresarios, entre intermediarios, y que, bueno, ganan millones de pesos en la transacción, donde presumimos que hay este acuerdo entre la iniciativa privada y funcionarios públicos, y Anóbalo, yo reitero que se debe de investigar hasta sus últimas consecuencias. Miguel, tú conoces bien la zona, tú viviste mucho tiempo en Celaya, incluso has hecho política en aquella zona, esto va a ser importante para Paso del Grande, hay quienes quieren justificar por la venida a Guanajuato, la traída a Guanajuato de Toyota, que bueno, pues que ya lo de menos es lo que pasó con el terreno, ante el impacto positivo que va a tener. A ver, ¿tú estás de acuerdo con esto? ¿Debemos tolerar la corrupción o la opacidad porque haya grandes beneficios en el futuro? Claro que no estoy de acuerdo, Arnoldo. Esto es la obligación de un funcionario público, de cualquier partido en este caso, funcionarios de un gobierno panista, que busquen atraer inversiones, que va a ser muy importante, la reconocemos, no estamos peleados con eso, sino que lo que sí no estamos de acuerdo es que haya negocio para gente que esté inmiscuida en este tema, que fueron funcionarios de la Procuraduría Agraria en el anterior sexenio, y saben cómo se maneja todos estos temas, todos estos asuntos, y ganan recursos que hasta se hicieron ejidatarios. La verdad, es muy lamentable, lo reprobamos, y eso pues, repito, es ya un modus operandi de los gobiernos de Acción Nacional, y nosotros pues estaremos apoyando este punto de acuerdo de la diputada Yulma Roche y apoyando lo que sea necesario para que esto se llegue a una investigación que nos deslinde responsabilidades de todo mundo. Hay un daño adicional, además de que alguien pudo haber ganado dinero con esto, una gran especulación, hay campesinos, dueños de parcelas ejidales, que recibieron muy poco dinero por su tierra, porque eso fue lo que se prestó a la maniobra, pagarle poco a los campesinos para después venderle caro al Estado. No deberían ser estas personas que van a ceder los terrenos, su patrimonio, para que se instale esta empresa los primeros beneficiarios de la llegada de este tipo de inversiones a Guanajuato. Sí, no sólo es un dinero público con lo que se están comprando los terrenos, sino que también hay autoridades estatales y autoridades federales, autoridades federales que deben de estar vigilando precisamente deben de estar vigilando que los ejidatarios sean los principales beneficiarios, que los ejidatarios que son pues los que tienen en posesión estos terrenos y que tantos años lo trabajaron y que pasaron buenas y malas épocas, casi siempre malas, pues que puedan beneficiarse de una manera justa, limpia de ese dinero y que es el patrimonio de ellos y que también nadie los defendió, nadie estuvo atento a estas operaciones y que los ejidatarios pudieran tener ese recurso que es a los que tienen derecho en la venta de sus parcelas. Miguel, bueno, gracias. Veo que tienes una posición clara sobre el tema. Más allá de que esté o no un familiar tuyo involucrado en esta cuestión, como es Franco Herrera, director de Atracción de Inversiones del Gobierno del Estado, déjame preguntarte otra cuestión. El gobernador Márquez se fue de gira a Europa casi dos semanas, visita el Vaticano, tiene algunas actividades menores. Leíamos que ayer, por ejemplo, sostuvo acuerdos con los secretarios de la Embajada de México en Berlín. Creo que no hay que ir tan lejos para entrevistarse con secretarios de embajada, más allá del respeto que merecen estos funcionarios. Parece una gira armada para generar reflectores preelectorales, mientras que en Guanajuato hay temas que están subiendo de tono y uno de ellos muy preocupante es la cantidad de ejecuciones vividas en todo el Estado, pero particularmente en León, en los últimos diez días, en este fin de semana que pasó, y la semana pasada y que continúan esta semana. ¿Qué tienes que decirme con respecto a esto? Bueno, yo pienso que en Guanajuato está cayendo el telón. Digo, a lo mejor induje mucho tu respuesta, pero es un poco mi posición también y la exhibo públicamente, no lo he escrito así. Si yo te comentaba que considero que en Guanajuato va cayendo el telón, que está saliendo el verdadero Guanajuato que descuidaron, el Guanajuato que se había dicho que era una ínsula de seguridad, de limpieza de sus funcionarios públicos, considero que la gira del gobernador Márquez es inoportuna, no sólo por el escándalo de Toyota, que ahora ya es un escándalo a nivel nacional, por presuntos actos de corrupción, pero el Estado está cayendo en una crisis de seguridad como en muchos años no la habíamos vivido quizá en décadas. Lo que estamos viendo en León, en Celaya, prácticamente en todo el territorio guanajuatense es para preocuparnos de una manera exponencial, porque así está la inseguridad. Está creciendo inauditamente con una inversión de 2.600 millones del programa Escudo que no está funcionando y que es cuando la autoridad estatal debe estar en el territorio guanajuatense, en este caso el gobernador Márquez, pues haciendo las tareas pertinentes de su investidura. Son muchos días de gira hacia Europa. Si va a ver al Papa, está en su derecho. Siempre es un personaje que viste visitarlo y más en el caso de los políticos de corte panista. Pero hay crisis cuando en los estados, en los momentos, en este caso nuestro estado, que hay que quedarse a afrontarlos y a resolverlos. Y bueno, y para acabarla, el alcalde de León se va de vacaciones. ¿Anunció esto? Sí, veía leyendo en los medios de comunicación en zona franca que llueve, llueve, relampaguee, él toma sus vacaciones. Por eso yo hablaba al principio de tu pregunta, de tu cuestionamiento, que está cayendo el telón, que se está terminando la era de estos gobiernos que nos han vendido mercadotécnicamente que Guanajuato, bueno, es un paraíso en inversión, que es un paraíso en seguridad, en combate a la pobreza, y no lo es. Yo les hago un llamado, lo que nos sucedió a los priistas en Tamaulipas o lo que nos sucedió en el mismo Veracruz o en Quintana Roo, en otros estados donde se dio la alternancia. Yo cada día veo más cercana la alternancia en Guanajuato porque se está descomponiendo aceleradamente el entorno social en Guanajuato. Pero la va a encabezar el PRI, Miguel Ángel, no vemos un PRI muy activo en la crítica, escuchamos a él. En Guanajuato tenemos varios PRI, me duele decirlo, tenemos un PRI secuestrado, un PRI que no trabaja, un PRI de la dirigencia formal, que incluso está haciendo presuntamente comisión de delitos en la afiliación que ya en su momento daremos a conocer porque se están avaliendo de gente que está afín a su corriente política, que tienen cargos federales, hay que decirlo, y que están abusando en este tema de la afiliación, tenemos gentes que dicen que nunca ha firmado, que presuntamente también hicieron sus firmas para afiliarlo, lo que un medio estatal hoy denunciaba sobre un modelo del Instituto Mexical del Seguro Social, pues son temas que violentan nuestras leyes electorales y que, bueno, ese es el PRI de ellos, pero vemos muchos PRIistas trabajando por nuestra parte con los PRIistas de buena voluntad, los PRIistas que quieren que cambien las cosas en el partido y que estamos también atendiendo a la sociedad civil. El que secuestra al partido está destinado a fracasar como les pasó en el 2015, ahora están en la misma estrategia y, bueno, esperemos que no lleguemos a este 2018 con esta dirigencia y con estos vicios. ¿Depende de quién, Miguel, de ustedes, del CEN, de quien llegue en lugar de Beltrones? Pues va a depender, Arnoldo, cuando se demuestre que las cosas no se hicieron bien y que hay sanciones jurídicas, pero también hay sanciones estatutarias, justicia partidaria, que existe ese camino para recomponer las cosas en el partido de Guanajuato. Muy bien. Miguel, te informo y le informo al auditorio de una doble ejecución que acaba de ocurrir hace 20 minutos aproximadamente en el boulevard Adolfo López Mateos cruce con Pradera a la entrada de la ciudad de León, dos hombres que iban en moto. Esto, no tenemos más información, solamente esto, lo cual eleva más el preocupante clima que se está viviendo en Guanajuato. Miguel. Pues yo lamento mucho, Arnoldo, esta noticia que me estás dando. Es todos los días, ya ahora se está acentuando en León de una manera más grave. Yo hablaba cuando fui presidente de la Comisión de Seguridad y Comunicaciones del Congreso del Estado que no estábamos bien en el tema de seguridad que había que hacer cambio de estrategia. Pero bueno, fue como hablar en el desierto y bueno, pues la CIA me está pasando lo que nosotros algunos años atrás percibíamos, no porque fuéramos pitonizos o brujos o veíamos el futuro, sino veíamos que el combate a la inseguridad nos estaba realizando de una manera eficiente y bueno, si no hubiera recursos o no se hubieran aplicado recursos o no existieran pero bueno, pues tenemos casi 3 mil millones en un programa de seguridad que ya vimos que no funciona. ¿Qué opinión te merece, Escudo? Va a haber que investigar eso más a fondo. El gobernador Márquez dice que ya rindió cuentas al Congreso, todo el mundo estuvo de acuerdo, la oposición también y que no pasa nada. Se sigue pagando, Miguel, estamos viviendo mi querido Arnoldo. Muy bien. Bueno, seguimos en contacto, Miguel Ángel. Estoy a la orden y de veras yo le digo a tu auditorio, a ti como un analista importante de primer nivel en el Estado, que lo que estamos viviendo en Guanajuato no lo hubiéramos querido desear, pero ya está el problema y ahora hay que todos debemos enfrentarlo para rescatar a nuestro Estado de la inseguridad. Estamos viendo en pantalla, Miguel, perdón que te interrumpa las imágenes de estos hechos acontecidos hace aproximadamente media hora, ahí en el cruce de Adolfo López Mateos y la calle Pradera, dos hombres balaseados que iban en una motocicleta. Bueno, vamos a ver qué más información tendremos en unos momentos. Miguel, gracias por aceptarnos la llamada. Yo soy yo, buenas tardes. Seguimos en contacto. Hasta luego.